Música Martes de la docea semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 6 y del 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas Ni echen sus perlas a los cerdos No sea que los pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y lo despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida Y que pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sigue en el sermón del monte diversas recomendaciones de Jesús En el Evangelio de hoy Jesús nos ofrece tres caminos para vivir de un modo nuevo El primero es desconcertante Dice no den lo santo a los perros Aunque el discípulo no excluye a nadie en su amor No por eso ha de ser ciego a la actitud de los demás El perro y el cerdo eran animales impuros Podrían representar a los que no son limpios Puros de corazón Es decir a los que buscan su propio interés Cometen injusticias contra el prójimo Parece que en el contexto de la iglesia primitiva este dicho Se refería a la conveniencia de no anunciar el secreto del reino Aquellos que lo van a rechazar o se van a mofar de él Lo comunicamos solo cuando se dan unas mínimas condiciones de respeto y de acogida Para los futuros discípulos es una advertencia Para evitar que entusiasmados se apresuren a anunciar su mensaje a todo el mundo indiscretamente O admitir dentro de la comunidad a cualquier persona Lo santo es lo que pertenece a Dios Sus perlas es su voluntad Su palabra el reino de Dios La cual es día que tiene inmenso valor El segundo camino se refiere al tipo de relaciones entre nosotros Dice traten a los demás como quieren que ellos los traten Jesús resume toda la enseñanza moral de estos escritos En el amor que busca el interés del prójimo como el propio Todos nosotros deseamos ser tratados bien Queremos que se respeten nuestros derechos Que se comprendan y perdonen nuestros errores Que se nos ofrezcan nuevas oportunidades Basta fijarnos en el prójimo y en uno mismo para actuar correctamente El tercer camino tiene un tono sapiencial Dice entren por la puerta estrecha Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Contraponer la puerta estrecha y puerta ancha es un modo sapiencial de exponer dos formas de conducirse en la vida La de quienes buscan la voluntad de Dios Y la de quienes se contentan con realizar la suya propia Que no nos condenen sin explicar lo que de verdad ha sucedido Apliquemos esta regla a todas las situaciones de la vida Sobre todo a las relaciones con los creyentes de otras religiones Con los ateos, agnósticos y en general con quienes tienen ideas y conductas distintas a las propias Esto es ahora urgente Cuando la sociedad es más plural y la convivencia resulta más complicada Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones